Bueno Víctor, ya es miércoles, miércoles 17, son las 12 de la mañana, casi la 1. Salimos del concesionario de BMW en Malmo. ¿Y cuál es la novedad que nos han hecho aquí en el coche, en nuestra silla de ruedas? ¿Qué le han hecho a nuestra silla de ruedas? Pues tenemos unas ruedas que no esperábamos. Yo no entiendo mucho de coches, pero creo que eran unas ruedas de tacos para la nieve y han sido de clavos. Pues sí, yo esperaba que nos pusieran unas ruedas de tacos, unas ruedas invernales de tacos, pero nos han dado unas ruedas de clavos, que está muy bien, que para la nieve son lo mejor. Ahora nos quedan unos kilómetros de asfalto hasta que encontremos nieve. Bueno, iremos más despacito, con más ruido. Bueno, despacito. No lo esforzaremos mucho, pero iremos la muerte bien. Vamos hacia la nieve, o sea que... Vamos hacia el norte a encontrar nieve, a partir de ahora ya es todo Suecia y Noruega. Ya el círculo polar ártico está aquí al lado. Está aquí al lado, nada, son dos pasos. Venga, vámonos. Vámonos.